El minuto 85 Como te digo, pues las ganas de ganar te hacen perder y ese era mi temor porque, como digo, un punto es un tesoro. Bueno, pues un regusto un poco agridulce diría yo, porque el equipo ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen partido, ha competido sobre todo muy bien y luego ha tenido ocasiones suficientes para poder llevarse el partido. Precisamente lo hablaba con Mario en la ducha, que cuando no se puede ganar el punto es bueno y si no, dínoslo a nosotros, cuando al Racing le faltó un punto para salvarse. Entonces, sí que es verdad, nosotros hemos jugado nuestro partido y cuando no puedes ganar en casa, aunque sea contra el último...